gracias a la vida gracias a dios gracias a mi santa madre margarita siempre presente cada día cada instante inspirando mi vida para que cada día salvemos muchas más vidas después de la vida es algo maravilloso gracias a la vida que nos da este amor para abrazar y coger a una mano el amor de todos nuestros angelitos divinos que podría yo cantar en este momento esta majestuosidad gracias a la vida que me ha dado tanto que se me ha dado el amor para mis angelitos que me ha dado la vida de mis pies descalzos que me ha dado la vida el amor en él gracias a la vida que me ha dado tanto que se me ha dado la vida de mis angelitos esplendoroso y quedan milímetros de este hermoso sobón milímetros esta hermosura para decirle adiós muchas gracias por la vida por el amor por esta eternidad de amor y de felicidad un atardecer mágico maravilloso imponente con esta belleza que ya está comiendo esta hermosa escena una gaviota, una garza granota y debemos disfrutar todos los regalos del mundo ya se está viendo el solecito lindo pero aquí tenemos todas estas amenidades en la caqu Plus de la Ciudad Pizarra y nos vemos que la gente se hace aquí pero en la parque con las vecinas de los agentes en el desayunos en el desayunos para ver si alcance en el desayunos al desayunos se alcance a ver el ultimo coletazo de salud de hoy que alcance ¡Arancho! Y este es el buelle de los Pegasos del Centro de Convenciones Yetzemarí, los alumbraditos navideños, son bien lindos, los Pegasos, aquí están los famosos Pegasos. Por eso le llaman el muelle de los Pegasos, míticos de la mitología antiguas. Caliza es allá al frente, donde está esa máquina que va saliendo allá. Caliza. ¿Y tus papis? ¿Cómo se llama? ¿Cove? Privé. ¿Estos? Ya casi en un año por ahí. El negro, que está el negro. ¿El cuál? ¿El primero? El de allá es el de Gladys y Ernesto. El de Rizzi queda hacia allá, mirando al bosque. Caliza.